El día de hoy inauguramos parte de este gran muro de contención en el comité número 6, La Flor, segunda etapa. Aún me acuerdo cuando visité al frente unos muros y me invitaron a esta parte para ver la continuación del muro que tenemos allí adelante. Lo único que le pedí a los señores dirigentes y poblaciones es que tenía que ver una voluntad de trabajo. Este programa, Manos a la Obra, se caracteriza por el trabajo en conjunto, un trabajo en conjunto entre la población y la municipalidad. La municipalidad pone los materiales y la población, su mano de obra vía trabajos comunales, faenas dominicales. Y ello nos está permitiendo avanzar en muchos pueblos sin necesidades de escaleras, de muros, y en algunos casos losas deportivas pequeñas. Y es la forma de trabajar con la finalidad de que los pueblos tengan, aunque sea una pequeña obra que le va a solucionar los problemas como es un muro o una escalera en la época de invierno, cuando esto es fangoso y la gente a veces no puede bajar de la parte alta. Pero aquí tiene que haber una gran voluntad de que la población se involucre en el trabajo. Este muro de contención que vemos va a permitir en adelante que aquí haya una pavimentación, una pequeña carretera que dé acceso a las partes más altas de nuestro pueblo, sobre todo aquí en La Flor, segunda etapa. Hay muchas viviendas. Y vemos que también hay una sola vía de acceso. Habría que ver la forma como buscamos otra vía de acceso. Un pueblo no puede tener una sola vía de acceso. Eso es peligroso en caso de desastre. Es por ello que voy a bajar ahora por esta parte para ver cómo logramos una vía de acceso, porque ello tiene que ser así. Un pueblo no puede estar encerrado. Tiene que haber vía de acceso para poder evacuar en cualquier caso de emergencia. Es por ello que los muros son muy importantes porque nos va a permitir mañana ver la forma como proyectamos una pequeña carretera. Entonces, señores pobladores, es importante que sigámonos involucrando. Hoy en día me han visitado los amigos del Mirador. Ellos también quieren su luz definitiva. Es la parte alta donde están paginando algunas personas. Ellos necesitan unas escaleras porque es la exigencia de no tener acceso para poder ponerle su luz definitiva. Vamos a evaluar ello y tengo la firme convicción de que sí podemos hacerlo. A pesar de que tenemos en espera cerca de 12 pueblos que también, contagiándose con los demás moradores, bien puede que sí es posible, sí es posible bajo ese programa hacer estas pequeñas obras tan importantes para los pueblos. Entonces, señores dirigentes, aquellos que están en espera, un poco de paciencia. Y para el próximo año vamos a duplicar los presupuestos con la finalidad de que más pueblos se beneficien con este programa Manos a la Obra. La población y la municipalidad trabajando juntos vamos a lograr el desarrollo de estos pueblos, vamos a elevar la calidad de vida de la población y solamente así Carabahillo va a ser otro. Entonces, vamos a hacer de ello un gran programa. Manos a la Obra significa sacrificio porque muchos de ustedes deberían estar descansando el día domingo después de una semana larga de trabajo pero están allí porque quieren el progreso de su pueblo. Y de eso se trata. Manos a la Obra no solamente es la obra física en sí sino también ayuda a que las familias de ese pueblo se unan vía ese trabajo, se conozcan mejor, confraternicen porque de eso se trata. No se trata de estar peleando como perros y gatos sino de juntarse y pensar en positivo qué podemos hacer por nuestro pueblo. Manos a la Obra tiene dos finalidades. Hacer la obra física y lo otro es integrar a las familias. Esa integración de la familia nos permite también un tercer paso. conocernos todos y cuando veamos una persona extraña a nosotros decir, ¿qué pasa? ¿Quién es este? ¿Qué hace por acá? De repente es un delincuente, un malandrín que quiere robar de alguien. Entonces nos protegemos todos mutuamente. Ya no podemos venir meternos a nuestra casa y simplemente no saber qué es lo que le pasa al vecino de al lado. A veces ni lo conocemos ni sabemos cómo se llama. Eso tiene que acabarse. Volvamos a vivir como antes en comunidad, en el barrio. Todos en el barrio nos conocemos, todos en el barrio somos amigos, todos en el barrio nos apoyamos, todos en el barrio nos socorremos entre nosotros. Eso tiene que volver. No podemos vivir ya en el egoísmo de que cada uno entra a su casa y no tiene que saber nada con lo que pasa afuera. A veces están robándole al vecino y cierro mi puerta, yo no tengo nada que ver. No es así. La seguridad ciudadana también es parte de todos y esa parte de todos significa de que si nos conocemos todos los vecinos no vamos a permitir que ningún extraño esté pululando por nuestras calles. Entonces, amigas y amigos, es importante eso. Este trabajo también nos permite identificarnos con nuestro barrio, nos permite identificarnos con nuestro distrito. Si yo he arreglado mis calles, he puesto mi muro de contención, no voy a permitir que nadie me dañe ese muro ni nadie me dañe esa escalera ni nadie me dañe mi losa porque me costó, me costó mi sacrificio, me costó mi día de descanso, me costó mi sudor, entonces es otra de las partes que integra este gran programa Manos a la Obra. Sigamos en ellos, amigos, sigamos en ellos, vecinos, yo pienso que Caraballo de aquí a cuatro años cuando ya no esté yo, Caraballo va a ser otro. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Eleva el club de contención con el programa Manos a la Obra! ¡Como que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita los ojos, qué bonita los labios, qué bonita los huevos, por tu mar... ¡Alegría, alegría! ¡Qué bonita los ojos, qué bonita los labios, qué bonita los huevos, por tu mar... ¡Ay, olopitas patillas! ¡Como yo te quiero así! ¡Como es mí, así! ¡Gracias!